Llegamos a Japón. Bueno, realmente no. Este es un parque en Ciudad de México. El parque se llama Masayoshi Ohira. Sí se ve muy japonés, me gusta. El parque también es conocido como la pagoda. Esta es una pagoda. Nos comentan que hace unos cuantos años sí había una pagoda, pero que lo quitaron después de una remodelación hace unos 3, 4 años aproximadamente. De este lado podemos ver más a detalle el tori. Me gusta, sí me gusta que esté un poquito desgastado. Tenemos este puente también muy japonés. Y estas son las vistas desde acá arriba. Y más allá sigue el parque, pero ya no con la temática japonesa. El parque fue inaugurado en 1942, pero la remodelación para que tuviera esta estética japonesa ya fue en 1980. Desde esta perspectiva la verdad es que se ve bastante bonito. De este lado podemos ver una Tashigata o una linterna de pedestal. Aquí la podemos ver más a detalle. Aquí podemos ver otro tori chiquito. Y de este lado podemos ver este tori bastante grande. En una comparativa de tamaños. Ahí vemos a Ana y ahí está tori. ¿Cuántas Ana serían? Para llegar a este parque la verdad es que está bastante fácil. Te bajas en la estación general Anaya de la línea 2 del metro, caminas 3 cuadras y llegas.